en 2005 es cuando definitivamente se separa la ley ¿por qué se separa la banda en ese punto? Mira, la ley se separó porque en realidad tal como te mencionaba, muchas veces el grupo se separa para persistir en el tiempo, muchas veces es mejor no estar tanto tiempo juntos y aguantar el tiempo que es necesario solamente, todos teníamos en ese momento ya ganas de hacer otros proyectos nos iba muy bien, gracias a Dios teníamos un buen pasar de alguna forma, lo cual nos permitía también el poder desarrollar otros proyectos más personales para nosotros la ley, sabíamos que iba a estar ahí lo programamos desde el año 2002 el año 2005, 2006, hicimos hasta el último tour y ya nos separamos entonces como estuvo muy bien programado obviamente fue muy bueno para nosotros también el poder programar todo esto y estuvimos separados prácticamente nueve años y luego nos volvimos a juntar en el 2012, fueron las primeras conversaciones, en el 2013 ya nos pusimos a hablar claro, no, como el 2013-2014 no recuerdo exactamente cuándo pero por ahí, sí, creo que fueron como ocho o nueve años que pasaron y bien, porque así extrañas a tus compañeros también y también es bueno salir a revolver el gallinero como decimos en Chile con otros amigos, imagínate el poder haber creado los Concord fue una maravilla oye, y en esos nueve años en esos nueve años ¿no se hablaron realmente? sí, claro súper amigo con Pedro siempre seguí tocando y haciendo cosas con Beto también Beto vino aquí fue jurado también en un programa de talento íbamos a comer juntos nos platicamos venía a mi casa cenábamos o sea, sí lo pasamos, veíamos películas como siempre tú sabes pero cada uno haciendo sus cosas y por supuesto que así tiene que ser también o sea, tienes que dar libertad porque cuando quedan esas frustraciones del no haber hecho algo por haber hecho otra cosa y sientes ese peso no es bueno porque eso al final es una retroalimentación que va creciendo cada vez más ¿me explico? entonces yo creo que era bueno sacarse como esos bichitos un poco y bueno cada uno de nosotros pudo hacer sus proyectos y haber hecho grandes cosas imagínate gracias a que se separó la ley pudo hacer los Concords también bien